Mensajes Cristianos Online presenta la Biblia en video audio. Nuevo Testamento Evangelio según Mateo capítulo 27 versículos del 1 al 66, versión Reina Valera 1960. Jesús ante Pilato. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Muerte de Judas Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros, allá tú? Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, Y tomaron las treinta piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Pilato interroga a Jesús Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y este le preguntó diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Jesús sentenciado a muerte Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho ensueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador, les dijo, ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, ¡A Barrabás! Pilato les dijo, ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos les dijeron, ¡Sea crucificado! Y el gobernador les dijo, ¡Pues qué mal ha hecho! Pero ellos gritaban aún más, diciendo, ¡Sea crucificado! Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, ¡Inocente soy yo de la sangre de este justo! ¡Allá vosotros! Y respondiendo todo el pueblo, dijo, ¡Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos! Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, ¡Salve rey de los judíos! Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Crucifixión y muerte de Jesús Cuando salían, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón. A éste obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados, le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban, le injuriaban meneando la cabeza, y diciendo, Tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, Soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabachtaní, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, A Elías llama a éste. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniéndole en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, Deja, veamos si viene Elías, a librarle. Más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron, Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en un sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días, resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postre de error peor que el primero. Y Pilato les dijo, Ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¡Gracias!